¿Cómo es la influencia de Bungula y en qué tiempo podemos beneficiarnos de ella? Bungula es un conjunto de tres estrellas unidas que se sitúan en la pata delantera izquierda de la constelación de Centauro. Es importante no confundir la constelación Centauro de la constelación Sagitario. Son distintas. Centauro se ubica al sur de Sagitario. La influencia de Bungula la apreciamos en los máximos éxitos y victorias que alcanza una persona. Barack Obama nació con la influencia de Bungula y llegó a ser presidente de los Estados Unidos de América. Lo propio digo de Joe Biden, quien al haber nacido con la influencia de Bungula venció al presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre del año 2020. Desde el año de 1962 y hasta el año 2040, todas las personas y negocios que nazcan entre el 20, 21 y 22 de noviembre a cualquier hora del día y de la noche están favorecidos por Bungula. Sin embargo, a lo largo de todo el año existen unos pocos minutos cada día en los que también podemos beneficiarnos de la estrella Bungula. Conversa con tu consejero astral, sabrá indicarte para cada día del año cuáles son estos minutos que harán que tengas grandes victorias en tu vida. La cosmobiología es una ciencia interminable en su aprendizaje. Envíame tu pregunta y si mi entendimiento lo permite, te enviaré la respuesta por este medio.